Sí, el Ejecutivo Municipal presentó hace algunos meses, estamos trabajando en la Comisión de Tránsito y de Servicios. Como bien decías, el autor es el Intendente y lo llevamos adelante en el Consejo porque estamos trabajando en una regulación de toda la actividad en toda la ciudad que hoy en cierta medida en mayor parte del ejido se encuentra prohibida y durante los meses previos al ingreso del proyecto se ha trabajado también con todos y se han realizado diferentes reuniones con la gente que ejerce la actividad en la ciudad y con la Secretaría de Desarrollo Urbano quienes han hecho un análisis económico primero de movilidad también y con relación de no perjudicar a la actividad gastronómica que hay en cada zona estableciendo distintos puntos de la ciudad que vamos a denominar los demás núcleos de servicios donde se pueda potenciar el espacio público, donde puedan ubicarse esos futuros nosotros le decimos unidades móviles gastronómicas con ciertas características así que este primer proyecto lo que va a establecer son las cuestiones que es en los lugares con qué características sí y con qué características no, en qué lugares no van a poder haber unidades móviles gastronómicas y dónde sí y distintas categorías de criterios en los espacios públicos luego va a llevar todo un proceso de licitación y ciertas características que se van a tener que llevar adelante para que obviamente esto haga un salto cualitativo de la actividad hoy y además como yo te decía antes no perjudique a la actividad gastronómica de la zona donde se ubiquen y mantenga el espacio público y los fondos de los cánones también permitan mejorar ese espacio público mejorar la oferta gastronómica y acompañar también con un monto de acuerdo a los cánones que vayamos recaudando crediticio para la actividad La idea también es que tengan controles de bromatología y demás Totalmente, los criterios que establece esta ordenanza como bien te decía es primero levantar la restricción de la prohibición en toda la ciudad como está ahora establecer un mapeo de la ciudad de ciertas características por ejemplo en qué espacios públicos van a poder estar antes del proceso licitatorio dónde van a ser aptos una vez de eso también establecer dónde no van a poder como en veredas o lugares de circulación que perjudican al peatón o perjudican la actividad gastronómica tradicional y después obviamente todas las características bromatológicas todas las características de construcción que deben tener siempre vamos a hacer un proceso de acompañamiento como yo te decía, en realidad se hace un análisis diagnóstico de situación de quienes llegan a la actividad hoy y desde el Estado hay un plazo de acompañamiento también para poder mejorar y poder llegar a esos estándares de máxima con un proyecto de trabajo pero para establecer los lugares públicos como corresponde se va a tener que llevar un proceso de licitación donde todos puedan competir con algún tipo de potenciamiento a quienes tienen experiencia en la actividad gastronómica y una relación, ahora estamos trabajando en el monto de los cánones pero obviamente los puntos de la ciudad son muy diferentes y no se puede establecer un único canon no es lo mismo ciertos lugares de espacios públicos en cierta cercanía por ahí con el micro centro o el centro cívico por ejemplo lugares más afines más cerca aquí que establecer por un espacio público más alejado entonces estamos trabajando con estadística municipal y con distintos y con hacienda y con desarrollo local para establecer el monto de los cánones que después van a verse reflejados en el pliego licitatorio de cada uno de los lugares ¿Existe un relevamiento alrededor de cuántas unidades móviles hoy, unidades móviles gastronómicas hay en la ciudad? En realidad lo que estamos realizando existe un relevamiento en relación a que nos hemos reunido en varias oportunidades el Ejecutivo Municipal a través de Jefatura de Gabinete abrió un registro no solo de los que ejercen la actividad sino de los interesados de ese registro que es más de 100 inscriptos solo 37 han presentado hoy la documentación de una orientación para tener un diagnóstico del panorama hoy y también se le hace diferentes consultas con relación a variables para después poder cruzarlas con desarrollo social y con desarrollo local para ver hay una variedad de gente que ejerce la actividad y tenemos que tomar en cuenta que también esta es una actividad que genera empleo en la ciudad pero tiene que cumplir con ciertas características de excelencia y de orden público por cuestión de comercialización de alimentos